Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy os voy a hacer un vídeo revie de un producto nuevo que acaba de salir que se llama MD Franchise y es para que vosotros tengáis vuestro propio negocio de software sin ser programadores. Os va a tener una lista de 6 softwares bastante buenos, bastante útiles, bastante comercializables para que vosotros podáis empezar vuestro propio negocio de software. Os va a dar este productor una serie de softwares con derechos de reventa, con un panel para que vosotros podáis crear vuestras propias cuentas y venderlas al precio que queráis o regalarlas como lead magnets o hacer lo que queráis, pero va a ser como si fuera vuestro, como si fuera vuestro propio software que vosotros hubierais hecho sin teclear una sola línea de código. Te lo voy a mostrar en un momento, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y te aviso que tengo un canal nuevo en el cual voy a poner solo revies de productos. De esta manera no mezclaré los tutoriales reales con este canal y las revies las podrás ver en otro canal. Aquí abajo en la descripción te dejo el acceso a mi canal nuevo para que te suscribas y puedas empezar a ver revies de todos los productos habidos y por haber dentro del ámbito del hacer dinero online y de herramientas de marketing en mi canal nuevo. Y vamos a ver cuál es este negocio de software llave en mano que nos van a poner. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Es este, se llama MD Franchise Software. Esta es una de sus páginas de ventas. Tiene dos. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. En esta primera tú vas a poder ver un seminario. Este seminario. Si te fijas dura una hora y trece minutos. El seminario está bien. La verdad está muy bien. Está bien porque te presenta, no sé si lo puedo avanzar porque es muy largo, te presenta los seis softwares que va a poner uno por uno. ¿Ves? Mira, cinco productos Top Seller 10 y te los presenta uno por uno. Voy a ver si puedo avanzarlo para que tú lo veas. Y si no, te lo voy a presentar yo de otra manera. Pero te presenta los seis softwares que te voy a presentar yo. El seminario está bastante bien porque te habla de cómo se han desarrollado los softwares, cómo ellos les han sacado partido y ahora tú también puedes hacerlo. En fin, está bien si sabes inglés. Si no sabes inglés, pues está en inglés. Y en Vimeo creo que no se pueden poner los subtítulos. Así que bueno, está muy bien el seminario. Si tienes oportunidad de verlo, míralo porque vale la pena. Y luego ya empieza aquí con todo lo que es la página de ventas. Nos pone en nuestro propio negocio de software fácil, configurado para que tú manejes tus cuentas para tus clientes. Ellos hacen todo lo que es el soporte, la asistencia técnica, todo, todo, todo. Se encargan ellos en sus servidores, con sus dominios, todo. Te dan también si quieres los materiales de marketing, las páginas de venta, los vídeos de ventas, los testimoniales. Todo, todo, todo te lo dan ellos. Muchas cosas. Esta es una de sus páginas de venta. La otra es esta, que es casi igual, pero no es igual. Y aquí lo que te ponen es la oferta exclusiva de crea, vende y gestiona cuentas ilimitadas para seis top selling aplicaciones desde un single dashboard, desde un solo dashboard. Es este. Tú vas a tener un panel de reseller para que tú puedas gestionarlo todo desde un solo panel. Tus materiales de marketing y todo está hecho para ti. La verdad está muy bien. Este vídeo es más cortito y te va a mostrar una serie de cosas. Entras ahí y fíjate que este es el panel de control. Estos son los softwares que tienes. Sosicake, Uduala, Leadgrow, Design Bundle y una de agencias de marketing. Genial. Están muy bien, la verdad. Te presenta a todos uno por uno. Sosicake. Ya conocemos todos Sosicake porque hemos estado en estos lanzamientos. Conocemos Uduala, que es para tiendas e-commerce. También hemos estado en estos lanzamientos. Si estás dentro del ámbito de hacer dinero online, seguramente te suenan estos softwares. Leadgrow. Este es este otro que te pone más de 100 Lead Magnets para que tú puedas crear tu propio negocio y empezar a venderles otro tipo de servicios. Design Bundle, que si estás en mi lista privada lo tienes, lo tienes ya. Yo tengo la versión de reseller, pero aquí te lo venden con otro pack. Luego, Agency Breach, que también te da una serie de cosas bastante interesantes para que tú puedas hacer tu propia agencia de marketing. Aquí los tienes, ¿ves? Son todos estos. Y te pone que cada uno lo puedes vender por separado a precios distintos y tú quedarte con el dinero que quieras. El precio ya lo vas a decidir tú porque el software es tuyo. Te lo va presentando, ¿ves? Te pone la página de ventas, el login, cómo crear un usuario, el soporte, en fin, todo. Este video te lo presenta todo. Aquí te pone todo lo que contiene cada uno de ellos, ¿ves? Está muy bien, la verdad. Lo voy a parar. Tú puedes ver las dos páginas de ventas. Esta te la voy a poner aquí abajo y esta también te la voy a poner aquí abajo en la descripción para que tú la puedas ver. Viene aquí... Lo demás lo comparten las dos páginas de ventas, ¿vale? Vamos a ver las aplicaciones. Mira, la aplicación uno es Sosy Cake, que es una aplicación de social media traffic. Es un todo en uno. Y tú vas a tener estas herramientas. El Messenger Bot, Common Bot, Content Designer, Imágenes Explicables, el Invitador para Amigos, Enriquecedor de Post, un enlace para Optics, el Broadcaster, en fin. Luego viene un video de cómo funciona cada uno de los softwares, ¿ves? Si estuviste en el lanzamiento sabrás cómo funciona. Este es Sosy Cake. Le voy a bajar. Y te presenta el software. Como es de seguir simplemente lo que ves en pantalla, no tienes mayor problema porque es muy sencillo de seguir. Y te dice que vas a tener los derechos de reventa para Sosy Cake. Un dashboard de reseller para crear cuentas ilimitadas. Te da cuentas ilimitadas. Te va a dar también copies para las páginas de ventas, vídeos para páginas de ventas, Facebook Ads, te da las creatividades y los banners, te da los emails prescritos, te da bonus, que no se ven aquí, el soporte lo hacen ellos y ellos tienen todo hospedado en Amazon Cloud. Tú no tienes que hacer nada. Luego viene esta otra aplicación que es el Design Bundle App. Ya lo conoces también. Si estás en lista privada lo has visto. Y si no, seguramente que lo has visto. Tiene un creador de páginas de aterrizaje, un creador de gráficos, de logos, de covers, mockups, de escenas, un buscador de imágenes, imágenes transparentes, creador de e-books y conversor de vídeo a GIF. Mira, son estas, ¿ves? Ahí están todas. Es muy sencillita de manejar. El vídeo demo de Design Bundle y todo lo que obtienes, que es básicamente lo mismo que han puesto arriba. Luego la otra es Agency Beast, que es un 4 en 1 para que tú puedas vender servicios de marketing en cualquier nicho. Te lo ponen ellos todo. Video Marketing Agency, Messenger Boss, Social Media Marketing y Mobile App Agency. ¿Ves? Ahí los tienes. Te ponen el video demo. Mira, es este. Ahí es lo que ellos te están ofreciendo en cada uno de ellos. Páginas de aterrizaje, un kit de marketing, sliders o una presentación para que tú puedas vender los servicios de tu agencia. Mails, en fin, viene bastante completa. También recibes lo mismo que en las anteriores. Lead Grow, que es una aplicación que te da 100 lead magnets ya hechos para ti. Te da las Squeeze Page y las páginas de gracias. Tiene una integración rápida con los principales autoresponders. Tiene creatividades hechas ya para ti, para que puedas correrlas en Facebook Ads. Tiene los emails para solo ads también y más cosas. Está muy bien también esta aplicación. ¿Ves? Aquí te la presentan también. Entras a la software, te pone todo esto. Lo importante en esta aplicación es que tienes los lead magnets. Y en los lead magnets lo que te dejan es hacer las páginas de aterrizaje, ofrecerlo. Las puedes poner en Facebook Ads. Consigues los leads. Y en la página de gracias tú les vendes otra cosa. Es el sistema de dos páginas, el famoso sistema de dos páginas. La de Optin y la de gracias, que en la de gracias vas a poder vender lo que tú quieras. Bueno, pues te dan este software. Lo mismo, derechos de reventa, dashboard de reseller y todo lo demás. Después viene Uduala, que es una plataforma para hacer tiendas online. Esto es para e-commerce, para hacer tiendas online. Está alojada también en unos servidores súper potentes. Entonces, tienes hasta 300 productos listados. Y también van adicionando ellos productos cada semana. Te dan la tienda hecha. La investigación de los productos, los espías para los competidores, la selección del producto. Todo te lo dan ya hecho. Este es el video de demostración. ¿Ves? Ahí está la tienda. Tú ves ahí ya los productos preparados para que tú elijas cuáles quieres poner en tu tienda. Está todo preparado para que tú no hagas nada. Simplemente poner la tienda y ya está. Pero como es de reseller, tú vas a poder vender tiendas. Vas a poder vender las tiendas que tú hagas a terceros y ya ganarte unos ingresos. Mira, ahí ya la tienes. Este es el acceso. Parece que es de Shopify. Con el logotipo de Shopify. En fin. Una tienda de e-commerce, billy vulgar. Lo mismo, derechos de reventa y tu dashboard de reseller. Luego viene el client finder, que es para que encuentres compradores en cualquier nicho con un asistente ahí, que es inteligencia artificial, artificial intelligence, y te deja encontrar rápidamente en 45 segundos clientes. Entonces, está basado en la nube, te ahorra tiempo, fácil de usar, no hace falta código. Puedes encontrar ultra-targeted links usando su algoritmo. Tiene experiencia al combinar el poder de la artificial inteligencia, el lenguaje natural, en fin, una serie de cosas. Puedes buscar nichos de negocios, sus perfiles de social media, sus redes si existen, su estatus de Google My Business, su pixel si lo tienen o no. Y aquí ya tú tienes oportunidades de negocio. Porque si encuentras un negocio que no tiene Google My Business o que su estatus está mal, tú puedes prestar el servicio de ponerlo bien, correctamente. O si no tienes su pixel de Facebook o de Google en su sitio web, también puedes vender ese servicio. Lo mismo puedes encontrar los detalles de su dominio y de su website para encontrar oportunidades de negocio. Es esta. También te ponen el video demostrativo. Tú puedes entrar a verlo. En esta página de ventas está todo. ¿Lo ves? Viene ahí cómo funciona, cómo lo encuentra, qué puedes hacer con ello, una serie de cosas. Ayuda bastante bien. Te entregan nuevamente los derechos de reventa, tu dashboard de reseller y todo esto ya hecho por ti, hecho para ti. Este es el dashboard de Resellify, que es el producto, así le han llamado, Resellify, que corresponde a MD Franchise. Entras, es muy sencillo de usar, ves aquí. Tú puedes ver la página de ventas del producto, entrar tú como usuario, crear un usuario nuevo o ir al soporte. Muy sencillito. La verdad es que está bastante sencillo. No tienes que hacer apenas nada. ¿Ves? Ahí están las aplicaciones. Te las muestra una por una, las que ya hemos visto antes. Te pone que las puedes vender al precio que tú quieras. El soporte, en fin, muy sencillo. Todos los bonus, los emails, todo el material que tú necesitas para poder vender la aplicación una por una, pues te la pone ahí. Esto desde luego no es tan barato como un producto que sale por ahí en Warrior Plus o en ClickFunnels, incluso en Hotmart. No, es distinto, porque te dan un negocio llave en mano, te dan todos los derechos de reventa para esos softwares que has visto. Y tú puedes empezar a vender uno por uno, todos juntos, el precio que tú quieras, darlo por regalado, ponerlo como lead magnet, ponerlo como algo gratis en la compra de otro producto. En fin, puedes hacer muchas cosas ya teniendo todos esos softwares. Luego están los bonus, que aquí por ejemplo es un webinar funnel, pero están todos en inglés. Así que probablemente no puedas sacarle todo el provecho que quieras porque están todos en inglés. Una guía de lanzamientos de la A a la Z. Esto es todo lo que te llevas. ClientFinder, Reseller License, OCK, DesignBundle, AgendVis, Ligro, Uduala. Tu propio panel de control para los clientes. Tu material de marketing incluido. Soporte prioritario. Servidores rapiditos. Un equipo de desarrolladores. Actualizaciones incluidas. Actualizaciones y aumentos o más productos incluidos. Y lo más interesante es que no tiene Upsells. Todos los Upsells están incluidos. No hay Upsells en este producto. No hay nada más que comprar más que esto. Tienes dos opciones de compra. Esta que son tres pagos. De 97 dólares. O bien un solo pago de 247 dólares. Creas cuentas infinitas. Tres meses. De 97 dólares. O bien un solo pago de 247. Este es bastante más caro. 9x3 son 27, 270, 7x2 son 14. Son 280 y algo. Aquí te ahorras 40 dólares al comprarlo de un solo pago. Esto es ya más pruebas de pago. Bla, bla, bla. Las preguntas frecuentes. A mí me parece una muy buena oportunidad de negocio. Si estás todavía pensando en que no te convence el marketing de afiliados. No te convence el marketing CPA. No te convence hacer una tienda. O quieres tener tu propio negocio vendiendo estos softwares sin tener que hacerlos. Hombre, tienes aquí seis softwares bastante buenos, bastante atractivos. Que puedes vender como si fueran tuyos. Al precio que tú quieras. Al ritmo que tú quieras. Ya lo tienes todo aquí preparado. Está todo listo para que tú empieces a trabajar. Sin más lo compras. Te dan el acceso. Y puedes empezar a vender, regalar, poner como bonus. Cualquiera de estas seis aplicaciones muy buenas. Y empezar a generar ingresos como tú quieras. A mí me parece muy interesante. Sobre todo porque yo compro mucho reseller. A mí me gusta mucho comprar cosas como reseller. Porque yo puedo venderlas o regalarlas. O hacer una membresía. O hacer lo que yo quiera. A mí me parece sumamente atractivo. El precio no es caro. La verdad es que no es caro comparado con las aplicaciones que te los da. Y si tienes la posibilidad. Puedes aprovecharlo. Y empezar a generar ingresos. Ingresos como un reseller de todas estas aplicaciones. Como si fueran tuyas. No tienes que hacer nada. No tienes que dar soporte. No tienes que hacer absolutamente nada. Vendes y el dinero completito se te va a tu bolsillo. Es así de sencillo. Bueno, marketer. Es todo lo que te quería presentar. Cómo puedes tener tu propio negocio de software. Sin ser un programador. Con este pack fabuloso de MD Franchise. Que se llama Resellify. Y que está ahora mismo listo para que la gente empiece a cogerlo. Y a vender este tipo de software. Sin darse ningún mal. Buscando un programador. Haciendo la interfaz. En fin. Rápido y fácil. Un negocio llave en mano. Esto es lo que nos están ofreciendo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que lo veas interesante. Todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. Te recuerdo que tengo canal nuevo. Que solo se va a dedicar a hacer reviews. Esta no va a entrar. Porque esta la voy a poner en mi canal principal. Pero a partir de ahora. Todas las reviews las voy a poner en mi canal. Dedicado exclusivamente para las reviews. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Enlaces en la descripción. Aprovecha las oportunidades que no siempre se dan. Y recuerda. Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.